La Panasonic GX9 es una cámara de sensor de tamaño micro cuadro tercio, es una cámara sin espejo, con una resolución de 20 megapíxeles, sensor que viene estabilizado y que nos permite estabilizar hasta 4 pasos, grabación de vídeo en 4K a 30 fotogramas por segundo con un V-Ray de 100 Mbps y la capacidad de grabar vídeo en 1080 hasta 50 fotogramas en formato progresivo, obturador electrónico que nos permite llegar hasta un 16 milavos de segundo y mecánico hasta un 4 milavos, dispara una ráfaga de 9 fotogramas por segundo y un peso de 517 gramos con el objetivo 12-32 milímetros de Panasonic. Esta Panasonic GX9 sin duda que según la ves a simple vista es una cámara que está concebida para dos tipos de fotografías, una es la fotografía de viaje, el principal motivo es porque es bastante ligera, es muy pequeña, la cámara sobrepasa por muy poquito los 500 gramos ya con una óptica, con por ejemplo ese 12-32 milímetros de Panasonic y diferentes cosas hacen que sea una cámara muy versátil, por un lado la pantalla abatible, por otro lado este visor que también es abatible que es un poco extraño y que veremos en esta review si realmente tiene mucho sentido, pero sin olvidar las prestaciones porque es una cámara con ese sensor de 20 megapíxeles que podemos ver en prácticamente toda la gama de cámaras micro cuadro tercios y es un sensor estabilizado como nos tiene ya acostumbrado este tamaño de sensor, estabilización que llega hasta los cuatro pasos de diafragma y eso hay que sumarle el increíble catálogo de ópticas que tiene Panasonic o Olympus para esta montura. Así que vamos a probarla porque no solamente es una cámara ideal para viaje, sino que también es una cámara ideal para callejear con ella, entre otras cosas gracias a este visor lateral tipo cámara de telemetro. Así que acompañadme. La cámara ideal para viaje no simplemente es cuestión del peso, también el tipo de usuario al que se puede dirigir esta Panasonic GX9 medio avanzado debido a su precio. Es una cámara que en el mercado ronda los 800-900 euros con una óptica como esta, como este 12-60 milímetros que después de convertirlo, hacer la equivalencia a 35 milímetros, se convierte en un 24-120. Así que sin duda es un objetivo muy todoterreno y que tampoco es tan poco luminoso porque es un 35-56. Un 5-6 en 120 milímetros en un objetivo todoterreno, no creas que es tampoco ninguna locura. El tema del visor a priori llama la atención. Dices, es una cosa que me gusta, pero después enseguida piensas, oye, parece que no resulta muy útil o no puede parecer muy útil, porque el hecho de tener un visor así pequeñito desde aquí arriba no parece que me vaya a permitir hacer fotos, que a lo mejor sí que me puede permitir a lo mejor una pantalla y tal, pero está muy bien en condiciones como esta, en las que hacer una fotografía desde la altura del ojo pues me hace hacer, por ejemplo, la fotografía de la puerta un poquito picada en todas las líneas, no convergen donde yo quiero y me permite pues levantarlo un poquito y bajar la altura a la que voy a hacer la fotografía en una postura más cómoda y mantener las líneas perfectamente horizontales y la fotografía totalmente plana. Algo que dices, bueno, lo podría hacer con la pantalla abatible, pero es cierto que en estas condiciones de mucha luz se ve mucho mejor el visor y permite medir mejor, ajustar mejor lo que es la fotografía con este tipo de visor que con una pantalla. Una de las pegas que habitualmente le sacamos a las cámaras micro 4 tercios son los problemas que tiene el sensor derivados de su tamaño, como por ejemplo, ruido en sensibilidades no muy altas y también a lo mejor ese rango dinámico, pero ciertamente la cámara se comporta muy bien en el rango dinámico. Voy a hacer una fotografía en este contraluz que tengo este monumento y el sol lo tengo prácticamente detrás y vas a ver cómo se comporta la cámara, cómo es capaz de sacar sombras y cómo mantener altas luces. En cuanto al manejo, pues sigue la tendencia a todas las cámaras sin espejo que hay en el mercado, utilizamos la pantalla para elegir esa zona F y aquí estoy en 24 milímetros y como puedes ver se puede apreciar casi todo el cielo hasta casi que llegamos al sol y ahora voy a hacer un detalle. Ya sabes que siempre te voy a recomendar hacer fotografías en formato RAW. En este formato vas a poder sacar más de la misma fotografía, más rango dinámico, vas a poder rescatar zonas que a lo mejor en la fotografía en JPG no podía rescatar, sombras, en fin, es la imagen bruta y eso te va a permitir ir un pasito más allá. Pero es cierto que hay en cámaras que hay algunas opciones que pueden hacer interesante disparar en formato JPG. Esta GX9 es una de ellas por los modos de imagen o por cómo ya interpretan una fotografía en JPG algunos perfiles que emulan fotografía en blanco y negro con grano, por ejemplo, que en una cámara que desde mi punto de vista está también muy dirigida para el callejeo es muy interesante. En el menú simplemente nos tenemos que ir a ese quick menu y la primera opción son estos modos, que tenemos el estándar, vívido, natural, tenemos varios monocromo, el paisaje, el retrato y uno que es personalizable. Pero si nos vamos al menú en sí de la cámara nos va a permitir este monocromo poder darle nuestro estilo totalmente con ajustes de contraste, de nitidez, de reducción de ruido, tono de color, pero bueno, cosas que pasan un poco desapercibidas hasta que llegamos al efecto grano. Le podemos poner más efecto grano, eso sí, ten en cuenta que esto va a ralentizar el funcionamiento de la cámara porque la cámara tiene que interpretar en directo la imagen y tiene que darte en el visor cómo va a quedar la imagen, pero me parece una herramienta muy interesante porque ya puedes ver en el visor directamente cómo va a quedar tu fotografía y hacer fotos, por ejemplo, aquí, en la que tenemos aquí de fondo la Torre Eiffel, puedes hacer una fotografía en blanco y negro. Yo personalmente cuando disparo en estos modos siempre disparo en el modo RAW más el JPG. ¿Por qué? Porque así tengo el archivo en JPG según lo de la cámara. Es cierto que después desde ese RAW podríamos editarlo de tal manera que consigamos una imagen muy parecida, pero hay cosas como el tema del grano y demás que hacen que sea muy cómodo disparar directamente esto en cámara. Y además, no olvides que la cámara tiene conexión Wi-Fi para poder enviar las imágenes directamente al smartphone, así que si quieres directamente compartir una fotografía en redes como Instagram, ya lo puedes hacer con esa edición que si te envías un RAW que es muy plano, tiene colores muy poco vívidos, pues a lo mejor luego te obliga a Instagram a meter un filtro que luego no es a lo mejor lo que más te gusta. Sin embargo, estos perfiles dan un toque mejor a la fotografía para una edición o para compartir rápido una fotografía. ¡Gracias! 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 Sin duda que esta GX9 junto a este 12-60mm es una combinación bastante versátil, sobre todo para fotografía de viajes como ya te he dicho, y la cámara se agarra muy bien, es decir, es bastante cómoda de manejar, no tiene un gran grip, pero esta pequeña protuberancia que tiene la parte delantera y una igual que tiene la parte del purgal en la parte trasera, pues hace que se maneje realmente bien, su bajo peso hace que sea muy ligera y muy cómoda de tener en mano. Y cosas como la doble rueda de dial, tanto la delantera como la trasera, hace que trabajar con ellas en modo manual sea también muy rápido y muy cómodo. Incluso las podemos configurar, le podemos decir a la cámara que la rueda delantera sea para diafragma y la trasera para velocidad o viceversa. Ahora queda una última prueba, porque una de las cosas o una de las quejas recurrentes del sistema MicroWater CIOs es que debido al tamaño de sensor las ópticas son muy angulares para conseguir una equivalencia de 35mm y eso tiene una pérdida de desenfoque. Así que ahora voy a montar un 25mm de Panasonic, que ha desarrollado junto a Leica el 1.8 y vamos a ver si conseguimos sacarle un buen bokeh a esta cámara con este sensor pequeñito. ¡Gracias por ver si te aguas! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cuando he montado este 25mm f1.4, al principio me ha dado la sensación de que costaba un poquito sacarle desenfoque en los fondos. También es cierto que mucha luminosidad, 1.4, pero en cuanto he hecho algunas fotografías más de retrato que podía hacer al perro, a Otto, y he hecho una de cuerpo entero de él, más o menos a la distancia que yo me pondría para fotografiar, pues a lo mejor un cuerpo entero de una persona, sí que he notado que sí que se podía sacar ese desenfoque en el fondo. Eso sí, siempre buscando mucho y teniendo muy en cuenta lo que tienes entre manos y abriendo el diafragma a todo lo posible. Esas fotografías están hechas a 1.8 o 1.4 y he conseguido desenfocar bien el fondo. En la fotografía de retrato igual, en el retrato el fondo está perfectamente desenfocando y la profundidad de campo es muy pequeña. Si te fijas está la zona del ojo y la mejilla enfocada y el morro ya está desenfocado y las orejas también ya están fuera de foco. En cuanto me llegó a la cámara una sensación general que me dio es de decepción, pero es una sensación que se pasó enseguida, nada más cogerla, tocarla, no sé, había cosas que decía, no sé, no acabada, pero después me ha ido gustando, me ha ido gustando este aspecto de tipo telemetro, la verdad es que es una cosa que me encanta en las cámaras. Cosas que me llamaron la atención es la tapa lateral donde tenemos las conexiones, la cual se esconde dentro del propio cuerpo de la cámara y en general hace que sea un conjunto de cámara muy elegante, ya que se puede sacar mucho partido si utilizas buenas ópticas. El objetivo que viene, este 12-60mm, es un objetivo que es nítido, funciona muy bien, pero tiene la pega de que te obliga a utilizarlo en diafragmas 4-5, 5-6 constantemente, en el que si tienes en cuenta que estás utilizando una óptica 12-60mm, pues los fondos se quedan muy empastados y consigues enfocar, o sea, consigues unas imágenes con todo enfocado. Así que, recomendación, sacarle mucho más partido a esta cámara con una óptica luminosa. En cuanto a la grabación de vídeo, Panasonic es una de las grandes marcas en cuanto a equipo de grabación de vídeo. Es cierto que, lamentablemente, esta cámara no nos permite hacer grabaciones en perfiles de log, así que ahí Panasonic está diferenciando muy bien entre gamas, si quieres una grabación en el log tienes que ir a cámaras como la GH5, pero en cuanto a resolución y a velocidad de frames, no está mal, 1080, 50 fotogramas, es desde mi punto de vista hoy en día la mejor opción en cuanto a resolución y número de marcos. Y si quieres ir un poquito más allá, pues puedes grabar vídeo en 4K, eso sí, en este modelo tampoco nos va a permitir hacer una grabación a 50 fotogramas, se va a quedar en 30 fotogramas, y si queremos ir un pasito más allá, pues nos tendríamos que ir a cámaras como la G9 de Panasonic, que ya sí que graban en 4K a 50 fotogramas por segundo. Una de las cosas que también le podemos achacar a los sensores micro 4 tercios o 4 tercios, aparte de eso que ya hemos hablado en el vídeo del tema del desenfoque de fondos, es la sensibilidad y el ruido, y es uno de los aspectos en los que esta GX9 me ha sorprendido. He hecho unas pruebas, como ves, en este, bueno, unas pruebas rápidas en casa, disparando con diaframa bastante abierto y probando en diferentes sensibilidades. 200 ISO, que es la sensibilidad nativa, la básica que viene en la cámara, la más baja, en la cual no hay nada de ruido. 800, en las que algunas cámaras, incluso APS-C, ya empiezan a mostrar un pequeño ruido, y aquí es prácticamente inapreciable, aunque ya se puede empezar a apreciar, pero es muy estable, es decir, según paso a la foto de 3200, como puedes ver, se mantiene muy, muy parejo, incluso en 6400 no es excesivamente llamativo, así que podrían ser perfectamente usables para el tipo de usuario de fotografía que va dirigido esta Panasonic GX9. Así que, por lo general, una cámara interesante, agradecer a Panasonic que me haya enviado esta cámara para probarla. Y, sin duda, es que, lo sigo diciendo, hoy en día es difícil encontrar cámaras que funcionen mal. Hay un montón de cámaras en el mercado, y seguro que hay una para cada usuario. Así que, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes que en la descripción del vídeo vas a encontrar un link para descargar algunos archivos RAW directo de esta GX9, pues si los quieres editar tú mismo, ver de lo que escapa de la cámara, cómo se comporta tanto este Leica como el otro objetivo de Panasonic, este Lumix 12-60mm. Y si te ha gustado el vídeo, pues puedes dejar un like, suscribirte al canal, que vas a encontrar mucho más de contenido, todo el gratuito. Y también, pues, comentar debajo qué te parece esta cámara, qué te parece el sistema de micro cuadro tercios, ahora que tan en boca está, pues que el futuro pasa por sensores un poquito más grandes. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta la vista!